Bueno muchachos, voy a pegar esta calcomanía en una camioneta bonita y de una vez voy a hacer esta invitación, le dije a Marco de aquí de Coapilla ¿Sabes? Me gustaría que la gente me llevara, me invitara a lugares para grabar cosas que sean raras como en el caso de este René allá en Tapilula que me llevó a grabar La Piedra y ahí me surgió una idea en Tapilula donde dije ¿Por qué no le ofrezco un dinero a la gente? Y no es que me tengan que vender o regalar sus cosas, nomás dejármelas grabar porque por decir las hojas gigantes que vi, para la gente de aquí es normal porque las ven siempre que pasan pero los que no somos de aquí es algo muy bonito y hay lugares, hay lugares maravillosos, cascadas, cuevas, naturaleza como la Cueva del Corazón de allá de Acaltepec, allá en Puebla que es una chulada y hay gente que tiene cosas antiguas, hay gente que tiene artesanías, máquinas, armas, cosas que yo creo que son dignas de grabar pero nomás ellos las conocen también carros antiguos, maquinaria antigua tantas cosas que se pueden grabar aquí en la región voy a ofrecer esto si usted y yo se los cumplo en el video mismo, les pago si es algo más o menos atractivo, interesante, les ofrezco nomás por grabarlo, mil pesos si es algo muy interesante, en el video yo lo diré les doy unos dos mil pesos y si es algo así extraordinario que diga esto es sorprendente como por decir las hojas las hojas para mí es algo sorprendente yo les doy más dinero en el momento les digo, les doy tres mil o cinco mil pesos pero en el momento formo criterio y les doy mi palabra de honor que yo en el video les digo, si vale la pena o digo, sabes que, es algo muy sencillo pero yo siempre, siempre cumplo mi palabra puede ser un carro antiguo puede ser una construcción antigua una vieja mina este, una obra de arte este, algo de la revolución una camioneta, una combi un carro clásico ahora sí muchachos let's rock and roll ¡Gracias! 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 ¡Gracias!